¡Vamos! 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 Ya me verás viento, estaré ahí por tu atras Es difícil mudar, y rejeme en tus ojos una vez más Pensa ver amor, ya no lloro en paz Pensa ver amor, ya no lloro en paz Pensa ver amor, ya no lloro en paz Es difícil mudar, y rejeme en tus ojos una vez más Pensa ver amor, ya no lloro en paz 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 Pensa ver amor, ya no lloro en paz